gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pito Santo, amén y amén, todo Dios, amén, Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya saludos a todos los presentes, los oyentes del programa la voz de salvación con la paz del Señor Jesucristo, amén damos, gracias a Dios, aquí estamos, hoy día, sábado 26, 26 o no? 26 de octubre de 2024, se termina el mes y comenzamos el mes de noviembre, amén en batalla, en pleito contra el enemigo, que es el que pone pecado todo el mes de ayuno, espero que de aquí, si es posible, lo hagan todos, amén ahora Señor, todos los oyentes también quieren hacer ese medio ayuno, háganlo ahora Señor, porque ese medio ayuno va a ser clave ese medio ayuno va a ser clave, porque en la Biblia dice que Dios va a enviar a sus ángeles a sacar la paja del trigo en la iglesia hay paja, hay trigo hay cabritos y hay ovejas así de sencillo, que es lo mismo, el cabrito o la paja van al fuego las ovejas o el trigo van a la vida eterna, que es lo que viene aleluya, entonces este la paja sirve para tropiezo para que el trigo no crezca bien y de buen fruto y el cabrito igualito el cabrito no obedece, es cabrito vive como cabrito, no se sujeta ni a Dios ni al pastor es el cabrito y eso hay acá, en todas las iglesias y sobre todo en la iglesia del Señor no en cualquier iglesia, la otra iglesia es cosa de ellos ¿y a quién viven? acá entonces para eso vamos a hacer el ayuno para que el Señor limpie la paja y si la paja se convierte de verdad ya no va a ser paja, sino va a ser trigo ahora Señor y si el cabrito se convierte de verdad ya no va a ser cabrito, sino va a ser oveja porque los cabritos no entran en los cielos los cabritos van a estar en la mano izquierda y le dirá apartados malditos al fuego eterno preparados para el diablo y sus ángeles ¿quién vive? y las ovejas entran al reino de Dios preparado desde antes de la fundación del mundo ¿quién vive? también hay perros ahí está el problema los perros tampoco no entran los perros no es el mundo no es el que no conoce el evangelio también es perro pero hay perros que son peores que son los que conocieron el evangelio y se volvieron atrás por eso el salmista dice aborrezco a los que se apartan del camino de Dios ¿por qué? porque ya conoció el camino de Dios y se apartó y se convierte en un perro ¿quién vive? aquí dice guardado de los perros guardado de los perros cuando dice guardado de los perros no está hablando de esos perros callejeros no está hablando de personas que conocieron el evangelio se le metieron siete demonios peores que los que antes tenían y se convirtió en un falso profeta o un perro ¿quién vive? ¡Vamos a orar! levanta su mano para Dios vamos a dar una oración para que Dios nos ayude vamos a orar por el medio ayuno y esfuerzo ese medio ayuno es clave ¿ya? la venida de Cristo está cerca todo lo que está aconteciendo es porque Cristo viene ya la maldad está multiplicada gracias a Dios por acá está tranquilo en Lima la gente está aterrorizada seis personas mueren diario por o sea por delincuentes allá van a las casas y le tocan y le exigen que tiene que darle tanto mensual si no lo amenazan así es así a las casas donde vive la gente no solamente tiendas bodegas fábricas no también entran a las casas de una o de otra manera que vive ¡Visora! ¡Aleluya! y y te te roban pues eso en Lima está así y la gente no sabe qué hacer y la autoridad no hace nada 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 porque la autoridad está igualita que los lo que está robando pues ¡Visora! ¡Aleluya! es lo que pasa entonces prácticamente estamos está el Perú como secuestrado por delincuentes que viven ¡Aleluya! y las leyes las hacen a favor del delincuente ¿por qué? porque el mismo congreso que está así ellos ponen personal con una condición ganas diez mil soles cuatro mil me das a mí y el resto te quedas así es sencillo y la mayoría de congresistas ha hecho eso por eso las leyes ellos no pueden aprobar una ley contra delincuencia porque ellos mismos están metidos en eso ¿quién vive? ¡Visora! ¡Aleluya! así está la situación en todo el mundo no solamente en el Perú Venezuela también Venezuela mire lo que pasa por causa de lo que pasa cerca de diez millones de venezolanos están por diferentes partes del mundo porque ellos no pueden vivir están esclavizados que vean ¡Visora! vamos a orar levántese un mano para ellos vamos a orar también por todas las naciones por todos los hombres por los que están en eminencia ¡Amén! oremos como dice Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gracias te damos Señor gracias Señor por tu amor tu misericordia en el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 y alma te alaba Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Oramos a ti Señor en esta hora para que bendigas esta reunión de hoy día Señor y todos los días este tu caso protege la guarda Señor en el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya oro para el Santo para el dirigente de esta iglesia Señor por Humberto por su esposa por todos los hermanos y hermanas Señor por todos Señor Dios mi Padre Santo los que tú quieres salvar mi Dios en el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Salva esta Salma Señor oro por los ayunos del mediod de los bienes Señor oro por los ayunos del mediod de los bienes toca Señor toca a cada persona para que se esfuerce en tu ayuno Señor en favor Señor Dios 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 Santo de que limpie Señor tu iglesia limpia Señor Dios Santo para el Santo y quita lo que sirve de tropiezo para ser hasteado de misericordia aleluya 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 gloria a Dios gloria a Dios gloria por todos los hombres por lo que está en inminencia por todas las autoridades de la tierra Dios mío conforme dice tu palabra Señor en Timoteo capítulo 2 gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria oro para que venga el conocimiento de la verdad por los reyes de la tierra por los presidentes por todo que ejerce autoridad como dice Romanos capítulo 13 versículo 1 adelante aleluya aleluya gloria a Dios gloria a Dios oro por tus ministros Señor tus ministros del evangelio Señor oro por tus profetas Señor por los maestros de tu palabra Señor oro para el Santo por los pastores Dios mío de toda la tierra gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria 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 a Dios gloria a Dios gloria gloria a Dios gracias Padre gracias Hijo del Espíritu Santo reaprenda demonios reaprenda demonios salve demonios salve salve el nombre de Jesús gracias Padre gracias Hijo del Espíritu Santo amén y amén gloria a Dios aleluya gracias Señor gracias Señor gracias gracias por su amor gracias Señor gracias Señor gracias por su amor aleluya 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 gracias por su amor aleluya aleluya gracias por su amor amén gloria Dios vamos a la palabra de Dios en San Mateo capítulo 25 versículo 1 adelante parábola de las diez vírgenes amén aleluya gloria a Dios ahora santa vida que tiene su vida el que no tiene vida escuche y crea la palabra de Dios amén y procure comprarse una biblia para que alimente su alma gloria Señor procure comprarse una biblia sino como se sabe nosotros nos salvamos leyendo la biblia el que sabe leer el que no sabe leer pero si escucha lo que escucha eso haga lo que escucha de un pastor que tiene señales de un predicador que tiene señales que tiene buenos frutos la vida dice por su fruto se conoce el árbol el evangelio el Señor Jesucristo lo trajo con señales y lo ha dejado con señales no ha dejado un evangelio de palabras no un evangelio con señales como dice en San Marcos capítulo 16 versículo 17 y 18 ahora Señor ya ha encontrado la palabra Dios ya vamos a leer en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo la palabra Dios dice así entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo quien es este esposo se llama Jesucristo y quien es la novia la iglesia la iglesia nosotros somos la novia del Cordero de Dios gloria al Señor aleluya seguimos cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomaron sus lámparas gloria al Señor no tomaron consigo aceite más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron alabados el Señor a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo salir a recibir entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan malas prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a vosotras ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismos pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta después vinieron también las otras vírgenes diciendo señor señor ábrenos mas respondiendo dijo de cierto os digo que no os conozco velar pues porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir amén con su mano para Dios oremos comienza así gloria gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para nuestro para el celestial dios todo pero te damos gracias señor en esta hora alimenta estas almas señor y enséñanos a vivir como las cinco vírgenes prudentes para entrar señor a la vida eterna salva estas almas señor que ninguno señor de los que vienen a tu casa oración se pierda señor gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya siga traiendo alma señor mientras la gracia todavía está en la tierra confirma señor confirma señor en el nombre de Jesús y reprende demonios reprende el Espíritu salga en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios gloria a Dios tome asiento siéntese gloria al Señor aleluya siéntese escuche la palabra de Dios amén no hay nada mejor que escuchar la palabra de Dios nos alimenta el alma Jesús ha venido a salvar el alma el cuerpo va a morir este va a morir y si viene Cristo este cuerpo tampoco se va este cuerpo se va a quedar la vida dice carne ni sangre no heredarán el reino de los cielos porque no vamos a heredar la carne y la sangre porque esta carne Dios la formó de la tierra así es así Dios la formó de la tierra aleluya entonces carne ni sangre no entran arriba vamos a entrar con un cuerpo glorificado similar a los ángeles así como Cristo resucitó antes que muera Jesús él vivió 33 años él vivió en la carne así como nosotros en la carne él no hacía nada era el hijo de Dios él es Dios pero se despojó de su gloria o sea no trajo nada de Dios a la tierra que me vean él era rey de reyes pero acá se hizo humilde humilde delante de todos ahora se yo que me vean y él nos enseña también tantos amos de la carne aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y ayeré descanso para vuestras almas hay que ser mansito y humilde de corazón considerando a los demás como superiores a nosotros mismos está escuchando eso tengo que hacer para que usted sea pues una de las diez vírgenes quien vive de las cinco vírgenes prudentes gloria a Jesús Jesús vino en carne cuando estaba él en carne él no sanaba a nadie nosotros también si estaríamos en la carne no saníamos a nadie el diablo no nos haría caso el diablo no nos haría caso porque el diablo es un dios y aquí nos hace caso porque aquí está Dios con nosotros en la iglesia aprende a gustar a cosecha revelada por el Espíritu Santo que vive Dios está aquí con nosotros no lo vemos porque está en espíritu el diablo también está acá no lo vemos porque está en espíritu que vive donde se reúne el pueblo de Dios también está el diablo por si acaso algunos pensarán no el diablo que va a estar allí no es que va a estar allí aleluya el diablo se reúne donde el pueblo de Dios se reúne aleluya que me vea en la época de Job la Biblia dice que el pueblo de Dios se reunió en la casa de Dios y ahí estaba Dios y también se apareció el diablo por ahí y Dios le dijo ¿de dónde vienes? ¿y qué nos enseña eso? que Dios conversa con el diablo y el diablo también conversa con Dios y yo le pregunto si el diablo conversa con Dios y nosotros ¿por qué no conversamos con Dios? porque no lo conocemos no lo conocemos oramos a veces por compromiso por lo que la Biblia dice que oremos hay que orar así en todo momento acordarse de Dios como Enoch Enoch caminó con Dios y no conoció sino que se lo arrebató ¿quién me vean? el diablo conversa con Dios ¿ya? el diablo el problema está que el diablo solamente hace lo malo y Dios solamente lo bueno ¿quién me vean? dijo ¿de dónde vienes? por ahí de recorrer la tierra aleluya ¿y para qué recorrer la tierra? para buscar a alguien que está pecando y acusarlo porque él es el acusador usted no acuse a nadie ¿ya? ni tenga mayor concepto que debe tener oye me dice que han acusado unos hermanos porque bueno pasaron por ahí caminando de repente vieron una fiesta y se pararon a mirar y alguien no sé si será de la iglesia o del mundo que los ha visto que está ahí aleluya entonces el diácono pregunta si pueden pasar cena o no si pueden pasar cena ¿dónde está el pecado? ¿dónde está el pecado? que se pararon a mirar pero no se pararon a la fiesta no se fueron a la fiesta a hacer igual que los demás hacen o simplemente miraron ahora señor aleluya y alguien los acusaba a los hermanos alguien hizo de diablo usted no haga de diablo usted no acuse a nadie ni tenga mayor concepto que el que debe tener al acusar a él si es un miembro al acusar a pecado píale perdón dígale sabe que hermano yo he sido el que te ha acusado perdóname aleluya hay cosas que no son pecados como dice Pablo en tal caso tendríamos que salir del mundo y irnos por otro lugar pues estamos en el mundo y hasta yo hay un por ahí un movimiento yo estoy caminando se me ocurre mirar y que de malo hay con mirar nada que me vean el pecado está en la biblia en la biblia está en pecado hay pecados que se ven y pecados que no se ven los pecados que no se ven son peores que los pecados que se ven que me vean así de sencillo hay pecados espirituales y pecados carnales oración que los judíos no practicaban cuando Jesús estaba para que para ser vistos por los hombres como santos por eso Jesús le dice sepulcros blanqueados por encima se muestran limpios para ser vistos por los hombres pero por dentro estás lleno de rapacidad lleno de hipocresía lleno de blasfemia lleno de injusticia lleno de falta de misericordia el hijo de Dios debe ser misericordioso porque Dios es misericordioso que vean bienaventurados los misericordiosos porque ellos heredarán la tierra cual tierra si esta tierra va a ser quemada cual tierra David le dice apocalipsis capítulo aleluya veintiuno que hay una nueva tierra y un nuevo cielo donde vamos a morar eternamente con Dios que miren la nueva Jerusalén ya su nombre otro día de repente hablamos de eso ya entonces el diablo conversó con Dios de donde vienes de por ahí de rodear la tierra y el señor le dice has visto a mi siervo ojo que no hay otro como él justo temeroso de Dios y así debemos de ser nosotros también la señora y el diablo le dice ah si pues quien no va a ser justo quien no te va a temer si tú lo tienes bien bendecido y bien cercado yo no lo puedo tocar el diablo no puede tocar a nadie mientras Dios no le permite sepa eso Dios dice yo soy Dios que hago morir yo hago vivir yo hierro yo sano no hay quien libre en mi mano pero Dios no mata a nadie quien mata el diablo aleluya quien enferma el diablo pero el diablo solamente puede hacer eso cuando Dios le permite si Dios no le permite no puede hacer nada que vean es un pobre diablo y acá está escuchando aleluya el diablo es un pobre diablo que ni ropa tiene porque es un dragón antes era un ángel hermoso está en Ezequiel 28 pero no vamos a hablar de eso antes era un ángel muy hermoso y le entró buena gloria le robó la gloria a Dios usted no le robe la gloria a Dios ya la gloria siempre es para Dios Dios dice yo no comparto mi gloria con nadie ni mi ni mis alabanzas con las esculturas que me va entonces el diablo dice quien no te va a servir así pues si tú lo tienes bien bendecido yo no puedo tocarlo uno que es temeroso de Dios y es justo Dios no le permite que el diablo lo toque así de sencillo pero ahí lo lo dispuso y le dice tócalo y va a saber que en ese mismo momento va a blasfemar de tu nombre y ahí es y ya como ya lo condicionó y Dios es justo ya le dijo tócalo pero no le toque su vida y que le tocó todos sus hijos se los mató toda su hacienda todos su ganado todos sus animales sus vistas su yunta de toro cabellos los mató utilizando guerras entre países y le y entraron al territorio de viejo y le dejaron sin nada hijo que dijo jehová dio y jehová quitó sea bendito el nombre de jehová jo conoce a Dios usted conozca a Dios y esté con Dios en las buenas y las malas jo dicen que jehová me quite la vida él será mi salvador y nosotros también tenemos que estar aún dispuestos a morir por causa de Cristo el Señor Jesucristo dice el que halle su vida la va a perder y el que esté dispuesto a perder su vida por causa de mí la va a hallar que mire nosotros tenemos que enfrentarnos a hombres endemoniados pero orarse a Dios que Dios pelea por nosotros ya su nombre el que hace lo mal es el diablo aleluya él es el que ha venido para matar hurtar y destruir que mire aleluya entonces acá nos habla de las diez vírgenes y justamente esas vírgenes somos nosotros somos las somos las diez vírgenes aleluya y que estamos esperando nosotros a Jesucristo que venga en las nubes y envíe sus ángeles para arrebatarnos y estar siempre con el Señor y estar en las bodas del cordero ahí en el cielo que viva es lo que estamos esperando y aquí justamente habla de bodas habla de bodas aleluya entonces estas cinco virgen prudentes tres o cinco y seis santos somos nosotros ahora Señor usted vea cómo está su vida espiritual viva en el temor de Dios para que Dios le ayude y le dé un espíritu de oración y usted siempre esté con el aceite celestial cuando oramos entonces Dios nos da el espíritu santo si no oramos no tenemos el espíritu santo podemos tener pero no lo suficiente como para poder ser arrebatados la vida dice los tibios serán vomitados hay que estar caliente para estar caliente hay que estar lleno en el espíritu santo porque Dios es fuego consumidor Dios es fuego consumidor a nosotros no nos consume porque nos ha perdonado nos ha limpiado que vive entonces acá dice gloria al Señor entonces el rey de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo en eso estamos nosotros esperando al esposo y estamos en estos tiempos finales donde ya el esposo viene no viene acá sino en las nubes ahora Señor a ver en el capítulo veinticuatro y versículo veintinueve la avenida del hijo del hombre esta avenida del hijo del hombre es la avenida del esposo la avenida de Jesucristo que vive dice e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la nube la nube hará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviarán sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro quien vive es lo que va a pasar en muy poco tiempo lo único que falta ahorita es que se oscurezca la tierra nada más el problema está que nosotros no vamos a ver esa oscuridad hay este problema hay este problema nosotros como cristianos no vamos a ver la oscuridad siempre el pueblo de dios está en luz aunque esté oscuro quien vive en la época de moisés vino tiniebla a su oscuridad para los egipcios pero el pueblo de dios estaba en luz así es así y toda esa época de la época de moisés está aconteciendo ahora está aconteciendo ahora en esos tiempos el mar el río se volvió sangre en esos tiempos el río también ya se ha vuelto sangre el río nilo ya se ha vuelto sangre ahora lo que o sea todos esos juicios que caieron allí están caiendo ahora para advertirle a la humanidad que el fin se acerca y para qué vinieron esos juicios para que sacar el pueblo de dios que estaba esclavizado en egipto y llevarlo a la tierra prometida ahora de dónde nos va a sacar Jesucristo del mundo para llevarnos a dónde a la nueva Jerusalén una ciudad celestial no terrenal ¿quién vive? Dios o sea la historia se repite aleluya y hubo tinieblas oscuridad para los ejércitos pero siempre para el pueblo de dios no hubo oscuridad estaban normales hubo la muerte de los primogénitos ¿qué quiere decir primogénitos? que cada persona su primer hijo se moría ya y el pueblo de Israel no murió ningún ningún primogénito ¿por qué? porque el señor le dijo a Moisés que en su puerta ponga una mancha de sangre la marquen con sangre aleluya y esa sangre representa la sangre que Jesús le derramó para nosotros recibir perdón de pecados y también la muerte a nosotros no nos llega claro nos llega la muerte normal pero la muerte eterna no nos llega ¿quién vive? aleluya entonces este ya y la muerte llegó y cada vez que miraba la sangre en la puerta ahí no entraba y donde no había sangre es porque allí no había un judío ahí se entraba y mataba al primogénito quiere decir al primero que había nacido de esa casa que me vean mató al primogénito del del rey también también lo mató entonces el rey desesperado ahí dijo ya déjalos que se vayan que me vean déjalos que se vayan ya así pero no le dejó yo no permitió que se vayan pobres no otro juicio ¿para qué? para que le dé todo el pueblo de Egipto sus alajas todas sus riquezas que tenían para que se vayan bendecidos así es sencillo aleluya y tuvieron que darles para que se vayan después Dios permitió que los persigan estaban en un lugar peligroso así también nosotros estamos en un lugar peligroso pero no hay que tener miedo hay que confiar aleluya y comenzaban a renegar que para que nos ha sacado yo no te dije que estábamos bien ahí estamos esclavos pero ahí había sepulturas para que nos sepulten mira ahí vienen los egipcios y el mar estaba allí no había salido para ningún lugar y oró Moisés y Dios le dijo toca la vara tenía una vara toca las aguas del mar las tocó y se convirtió en un pasadizo y por ahí pasó el perro de él y también entraron los judíos que estaban persiguiendo en caballo con ejércitos y salieron los judíos y le dice regresa toca las aguas una vez más las tocó y el mar una vez más se cerró y toititos se hundieron ahí que me vean toititos los que perseguían a Ibrahim se murieron ahí que me vean aleluya acá en esos tiempos también está aconteciendo esto si yo le contara ahora me dice el diácono pastor hay un hombre que se electrocuta o sea quedado sin pierna y sin brazo este hablaba mal de los diezmos de la iglesia pentecostal la cosecha porque aquí hablamos de diezmos públicamente porque es la palabra de Dios aleluya para el que quiere obedecer no quiere obedecer es el caso de cada uno ahora señor para el que quiere bendición también porque el diezmo en la ofrenda te trae bendición hasta que sobre abunde la promesa de Dios es tendrás para prestar y tú no pedirás prestado te vas a pedir prestado pues igual a los mandamientos Dios te bendice hasta que sobre abunde tienes para prestar tienes para dar a otros que me vean a su nombre aleluya pero el diablo es diablo el diablo utiliza a las personas y había uno por aquí dice Alfredo que hablaba mal de los diezmos de las ofrendas ya y de repente una hermana miembra pasaba por allí y este creo que estaba construyendo casa no sé y con las manos le tiró un poco de cemento separen social de su ropa y esa es maldad poco días después cargando una varilla de fierro chocó con un cable que estaba pelado y se le electrocutó y ahora el hombre está sin brazo y sin pierna que me vean primeramente por hablar mal de los diezmos después por atrevido o soberbio que le hace la hermana que pasa por ahí porque sabía que era de la iglesia y es enemigo de la iglesia que me vean el enemigo de la iglesia es el diablo sino que el diablo pues utiliza a sus instrumentos de iniquidad que vive a su nombre la vida dice Dios no puede ser burlado ahora sube y gálatas gálatas capítulo aleluya capítulo que 6 gloria al señor aleluya versículo 7 gloria al señor aleluya el que se ha enseñado en la palabra en la palabra de Dios haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye amén aleluya luego dice no os engañéis Dios no puede ser burlado Dios no puede ser burlado aleluya sepa eso Dios no puede ser burlado gloria al señor dice gloria al señor pues todo lo que el hombre sembrar eso también segará todo lo que el hombre sembrar eso también segará siembras desprecio la palabra a Dios vas a cegarlo porque Dios mismo te lo va a dar esa persona habló mal en los diezmos a una hermana le tiró no sé qué de eso del cemento que están trabajando con la mano se lo tiró de repente está aquí levanta la mano sienta la mano creo que le ha pedido perdón ahora allá está allá está y ya le ha pedido perdón porque ya sabe por qué le ha caído eso ahora está sin pierna y sin brazo pero tiene esperanza de salvarse y venga hacia la iglesia pendejuta la cosecha que Dios te va a perdonar y nosotros también te perdonamos si es que quieres ser salvo no quieres ser salvo viendo el poder de Dios conociendo que Dios te mandó un juicio y te mueres sin aceptar a Cristo por soberbo te vas a ir eternamente al infierno y en vez a su nombre la vida dice si tu mano te es ocasión de pecar mejor cortala mejor es que entres a la vida eterna con una mano menos antes que con todo tu cuerpo al infierno donde el pavilo nunca se apaga y el gusano nunca muere ahí será el lloro y el crujir de dientes la muerte eterna la condenación eterna es sufrimiento eterno en ningún momento tiene descanso de dejar de gritar solamente gritar y gritar y gritar eternamente que me ve y porque va a gritar porque se va a quemar pues está quemando quisiera salir aunque sea un minuto para pedirle a Dios perdón algunos si lo han hecho por allá por Chotas llegó tu nombre anciano ya era católico y él murió católico antes de morir creo que llamó al cura para que le hagan los santos no sé qué cosa y él creía que ya y aunque se muera se iba a salvar te estás dejando engañar por los hombres haga lo que la Biblia dice acepta a Jesucristo confiesa con tu boca que Jesús es el Señor entonces serás salvo aleluya entonces este hombre ya de edad ya enfermo que si sabía que se iba a morir mandó a llamar al cura le hizo un asunto solo y se murió se murió su cuerpo estaba allí velándose pero su alma abajo en el infierno atormentado y ahí se dio cuenta y como tenía creo por ahí familias este evangélicos y han estado orando entonces Dios hizo un milagro resucitó resucitó estando en el cajón a la medianoche cuando estaba allí velando toca el cajón y resucitó en el mismo instante en el mismo instante que resucitó dijo vayan y traigan un predicador de la iglesia de la iglesia de la cosecha estado en el infierno y Dios me da la oportunidad para que venga y aceite al Señor Jesucristo y me salve inmediatamente era de noche se fueron a buscar a uno de la iglesia de la cosecha porque ese fue el mensaje que le dio ahí en el infierno recién se dio cuenta que la iglesia donde podía salvarse es la iglesia pentecostal la cosecha que vieron rapidito dijo vayan y llaben a uno de la iglesia pentecostal la cosecha porque quiero aceptar al Señor Jesucristo estoy en el infierno quemándome y se fueron a llevar le predicaba el evangelio aceptó a Jesucristo se acostó y ya se murió ahí se murió ya definitivamente que vieron ya no vivió porque ya su edad de vivir ya pasó pero se salvó resucitó porque alguien ha estado orando y como es familia y la promesa de Dios es que en el Señor Jesucristo se da salvo tú y tu casa ¿quién me da? mi hijo a su nombre entonces para eso le digo para que usted sepa que de repente hay casos especiales hay casos especiales no era Señor ese hombre pensaba que con los santos solo se iba a salvar ¿no? le hicieron los santos solos aleluya que no se murió y su alma al infierno porque no aceptó a Jesucristo la vida dice que te echen los santos solos la vida dice que aceptes a Jesucristo que te arrepientas que te humilles a Dios aleluya que me ve Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrara eso lo va a cosechar ya su nombre vamos ahora a otro pasaje vamos a leer en Colosenses capítulo 3 versículo 12 aleluya apartando unos a los otros soportando capítulo 12 y 13 ya dice la palabra de Dios así vestidos pues como escogidos de Dios eso lo está diciendo a los que ya conocemos el Evangelio y estamos esperando o la muerte o la bendiga de Jesucristo pues son dos cosas la persona cuando muere ahí se le llegó el fin del mundo y si bien en Jesucristo estamos vivos el nos va a arrebatar y salimos del mundo ¿quién vive? Dios ya entonces cuando la persona muere en Cristo Jesús está durmiendo no muere su cuerpo está ahí pues su cuerpo se va a quedar se ha arrebatado o no se ha arrebatado el cuerpo va a bajar porque es de la tierra este cuerpo no ha sido bajado del cielo Dios vino a la tierra y formó al hombre a su imagen que me vean pero agarró un poco de barro y formó el muñeco y le puso su espíritu y su alma Dios tiene alma por si acaso y nosotros tenemos alma el único animal creado por Dios es nosotros que tenemos alma por eso vamos a la imagen de Dios y la alma es eterna y cuando pecamos con la carne matamos el alma que me vean matamos el alma usted no mate su alma usted ya vino a Jesucristo ya le perdonó procure no matar su alma alimente su alma leyendo la palabra de Dios y haciendo lo que la palabra de Dios dice no haga al revés aleluya que me vean vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados santos porque sin santidad nadie verá a Dios santos no son los ídolos el mundo está engañado piensa que el ídolo es santo el ídolo es pecado Dios dice no te hagas imagen de lo que está en el cielo ni en la tierra ni abajo de la tierra porque yo soy Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación ¿quién me vean? santos y amados de extrañable misericordia hay que ser misericordiosos ya de benedidad de humildad hay que ser humildes ya hay que ser humildes amando aún a nuestros enemigos si tu enemigo tiene hambre dale de comer así es así ¿quién me vea? eso hay que hacer tu enemigo tiene hambre dale de comer ¿quién me vea? ¿qué más? y de mansedumbre de paciencia hay que ser mansito y tener paciencia el diablo va a utilizar a alguien para que no tengas paciencia para que se te acabe la paciencia pero no tenemos que ser mansitos primeramente y pase y y tener paciencia con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas ¿quién me vea? sí hay que tener paciencia Dios siempre va a permitir a alguien que para que te te aguijonee siempre o el esposo o la esposa o el hijo o el vecino o cualquiera Dios te le salga aleluya para ver si nosotros somos trigo o no somos trigo somos ovejas o somos cabrito el cabrito no resiste el cabrito grita la oveja no grita que vean aleluya el cabrito no respeta al que lo está cuidando antes me pusieron cuando era niño como de seis años me pusieron a cuidar unos cabritos y por los cerros por ahí pondría o sea montes así y se me iban y yo quería ya llevarlos a la casa entonces iba de repente me subí a la parte alta y uno que se estaba yendo agarré una pierna no sé a dónde le di y se fueron dando y a comer cabritos que vean aleluya porque el cabrito no se te sujeta pues la oveja sí y la oveja no grita el cabrito grita aleluya usted lleva una oveja amarrada por ahí en alguna carreta el cabrito la oveja tranquilita no grita pero usted lleva un cabrito ahí va a ir gritando grita y grita grita que vean y los cabritos no entran alrededor del cielo y a su nombre dice hay que ser mansito tener mansedumbre hay que ser mansedumbre tener ser mansito que vive de paciencia soportándonos unos a otros hay que soportarnos unos a otros perdonarnos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que cristo os perdonó así también hacerlo vosotros que mire hay que estarse perdonando porque a veces hermanos que los acusaron no acuse no acuse por acusar ya no acuse por acusar ya a veces a veces nosotros creemos que somos jueces nosotros no somos jueces y no podemos acusar a nadie porque Dios no acusa Dios deja al hombre al libre albedrío quiere irse al infierno se va tranquilo quiere irse a la vida eterna tiene que esforzarse y entrar a la vida eterna y Dios no le exige que vive a su nombre para que usted sepa que Dios no exige a ver vamos a ver que Eclesiastes vamos a ver que no dice con la palabra de Dios de repente piensa que yo le estoy inventando no la palabra de Dios es bien amplia aleluya y a su nombre Eclesiastes capítulo 9 versículo 10 aleluya no estás tan lejos de los cielos así le dijo a Señor Jesús a uno que le contestó bien dice así Eclesiastes capítulo 9 versículo 10 dice así pero donde está el 10 ya todo lo que te viniera a la mano para hacer hazlo según tus fuerzas porque en el Seol donde vas no hay obra ni trabajo ni ciencia ni sabiduría ahí está libre el bedrío ahí está libre el bedrío de todo lo que te venga y gana para hacerlo hazlo ¿quieres hablar más de los diemos? habla más de los diemos pero te va a caer aleluya que es bien ¿quieres diezmar o ofrendar? hazlo y Dios te va a bendecir que me ven aleluya entonces ahí está ahí está libre el bedrío pues Adán y Eva fueron criados al libre el bedrío y nosotros tenemos que respetar ese libre el bedrío ahí está ahí está ¿quieres el bedrío? no hay problema ¿quieres irte? ándate Jesús le dijo cuando dice estas palabras son duras ¿quién las va a poder soportar? duras ¿por qué? porque no se había arrepentido y reciben milagros sanidades se comieron el pan de de tres panes y dos peces comieron miles de personas y eso la gente veía a Jesús lo estimaban a Jesús lo lo querían ver siempre pero Jesús veía que no se arrepentían pues y Jesús no vino para buscar su propio provecho su propio bien para que hable mal de él no igual también mi persona yo no vengo para que usted hable bien de mí yo vengo para que usted agrade a Dios y se salve porque el pecado ofende a Dios si yo hablo de Dios y usted se agrada de mí pero usted está en pecado yo no le digo nada entonces ¿qué clase de predicador soy? yo tengo que defender a Dios que deje usted de agradable si quiere ser salvo que me ve eso 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 yo Jesucristo por eso dice gloria de los hombres yo no recibo igualito también yo no recibo gloria de los hombres que me ve aleluya de repente alguien dice algunos hasta se arrodillan hoy levántate adora a Dios así le dijo un ángel a como se llama a Juan el apóstol viene siendo apóstol pero algo todavía no conocía muy bien a Dios que bebe hoy levántate aleluya o sea Jesús no vino a buscar su propia gloria Jesús vino a buscar la gloria del que le envió a estar en los negocios de su padre él dice los negocios de mi padre me dice necesario que bebe es lo mismo que hacemos acá pues son los negocios de vuestro padre y vuestro padre defiende sus negocios alguien habla mal el pastor no le va a pegar ni corregir nada no va a corregir Dios que vive y Dios dice en su palabra y verás la recompensa de los impíos que vive aleluya aquí predicamos a un Dios vivo no predicamos a un Dios muerto a ver ahora su biblia en 1 Corintios que dice el apóstol Pablo aleluya primero segunda de Corintios aleluya 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 creo que está gloria al Señor no 10 13 no 10 aleluya y a su nombre 10 30 no no aleluya quien vive gloria al Señor aleluya quien nos habla sobre la amonestación donde dice el Señor todo me es lícito pero no ah 10 30 25 10 25 dice de todo lo que se ve no 23 ya 23 aleluya ahí lo estuve predicando esto 10 23 dice tampoco poco a no es 11 23 10 23 no 10 23 dice aleluya todo me es lícito pero no todo conviene todo me es lícito pero no todo edifica ninguno busque su propio bien sino el del otro quien vive ahí está ahí está la palabra Dios que vive porque Pablo está hablando de su libre albedrío pues yo a mí también me es lícito hacer de todo pero no me conviene porque yo no quiero ir a mi al infierno pero que me es lícito hacer de todo me es lícito por eso hay que respetar el libre albedrío ya no hay que querer llevar un alma hacia la fuerza a la vida entera no el alma tiene que ir por su propio cuenta ya aceptar a Cristo por su propia voluntad ya se le predica el evangelio si lo obedece bien si no lo obedece es cosa de cada uno pero usted ya le predicó que me ve pero no le está exigiendo que bautízate y que no sé qué si no te va hacia el infierno no como sabe usted que se va a ir al infierno al último momento puede salvarse y usted puede perderse porque no perseveró hasta el fin Pablo dice yo no he llegado todavía a la meta pero prosigo al blanco no vaya a ser que siendo heraldo para otros yo tenga que ser consumido hay iglesias que han sido iglesias gloriosas y ahora como están ahí está la iglesia donde yo he predicado yo he predicado allí había milagros sanidad igualito que haga porque la iglesia es igualito pero los hombres se corrompieron y les es lícito corromperse el pastor me denunció cuando Dios me sacó de esa iglesia para traerme y ponerme en esta iglesia renunció le es lícito yo no tengo nada contra él pero Dios me libró gracias a Dios y Dios me dio radio victoria que era de la iglesia de Dios amor aleluya esa radio es es un radio de ellos y sin mover un dedo radio victoria pasa cerca cadena radio división 780 la humbretumula de la ciudad de Lima de la noche de todo el Perú porque tiene un transmisor de 25 kilovatres de salida que me ven se da cuenta pero yo no tengo nada contra el pastor hablo porque eso hizo y eso es un testimonio yo doy testimonio de lo que pasa para que usted entienda nosotros tampoco no estamos seguros porque aquí dice que vendrán muchos falsos profetas y si no acortaran los días nadie sería salvo nadie pues tenemos que pelear la buena batalla para finalmente ser salvo y a su nombre a su nombre entonces el hombre falla pero tiene la libertad de fallar y yo no le puedo juzgar yo no le juzgo al pastor ni a Dios amor es cosa de ellos yo lo hablo para liberar las almas que quieran salvarse y no vayan a esa iglesia porque la vida dice el justo sirve a su prójimo más el camino a los impíos les hace errar en proveedios ustedes que me ven ellos están haciendo errar a las personas los milagros que pasan ya no hay porque ya Dios no está allí ya hubieron milagros cuando ellos estaban bien con Dios pero quisieron pervertirse porque la vida le dice haz lo que te da la gana quiere decir que anda en la época de Jesús dijeron duras otras palabras quien las podrá soportar Jesús los vio que se fueron y atrás venían los doce apóstoles y le dijo si ustedes también quieren irse váyanse que a mí ven pero dijo adónde iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna porque dijo eso por las señales si no se hubiera ido también había un fariseo se escribió a ser odiado se había sinagogas o sea como igual acá que hay en diferentes lugares se hubiera ido pero para qué me voy a ir a una iglesia muerta para qué voy a ir con predicadores muertos que solamente hablan damas que vean Jesús trajo el evangelio con señales con milagros y él manda predicar el evangelio con milagros aleluya San Marcos a ver a su biblia capítulo dieciséis versículo quince adelante gloria al nombre del señor aleluya dice la palabra de Dios así versículo quince capítulo y seis de San Marcos y le dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyera y ferozizado será salvo más el que no creyera será con edad y es palabra de Dios y esta palabra se va a cumplir cielos y tierras pasarán pero mis palabras no pasarán una persona que merecían aceptar el evangelio simplemente se murió y se perdió se perdió aleluya quien vive pero hace Dios que Dios tiene misericordia y resucita a los muertos por allá por San José el rey se había muerto el esposo de una hermana miembra que se congrega en el rey vino un rayo estaba en sus plantillos de su chacra su café plata no creo que tenía estaba trabajando y vino un rayo y lo olvidó y lo mató la hermana miembra enterada de eso estaba en la iglesia y dijo voy y yo permiso al dirigente mi esposo acaba de morir con un rayo voy a orarle para que Dios lo resucite porque él se ha muerto sin aceptar a Jesús o si ella sabía que estaba en el infierno el pueblo está ahí y ya ha muerto pero su alma ya está quemándose en ese mismo instante no es que al siguiente día después que lo entierran no en ese mismo instante su alma se va o a la vida eterna si aceptó a Jesucristo o a la condenación eterna si no lo aceptó ya él no haya aceptado a Cristo y la mujer pidió permiso y se fue y a los familiares recién estaba ahí arreglando la camilla para llevárselo para velarlo y le dijo un momentito yo soy su esposa y mi esposo ha muerto sin aceptar al Señor Jesucristo y está quemándose yo voy a orar para que Dios lo resucite y oró y Dios lo resucitó de lado Dios aleluya pero dijo la palabra el Señor Jesucristo tener fe en Dios y si dijeras una palabra en tu boca y no dudes en tu corazón lo que digas lo que dices será hecho y él dijo voy a orar para que Dios lo resucite y aceite a Jesucristo y le oró y resucitó al hombre después que lo haya fumilado el el como se llama este el rayo resucitó y aceitó a Jesucristo ya se ha bautizado y sigue en la iglesia y en el rey con su esposa aleluya para que vea lo que Dios hace Dios hace grandes maravillas el que quiere salvarlo lo salva ya su nombre pero ya estaba ya estaba muerto estaba en el infierno estaba en el infierno gracias a Dios aceptó a Jesucristo se bautizó porque creyó en esta palabra el que creyera y fuera bautizado será salvo más el que no creyera será conedado y luego dice el versículo 16 y estas señales señales ojo señales el evangelio no es palabra solamente palabras solamente te están engañando ya hay caminos que al hombre le parecen buenos pero su fin es camino de muerte muchos que hablan del evangelio de iglesias diferentes que se reúnen pero no tienen señales a dónde van un día usted se va a dar cuenta si usted se salva o no se salva igualito lo va a ver que vea porque después si Dios no muere ve todo o no después si Dios no muere ve todo 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 se pierda o se salve ve todo que vea y estas señales seguirán los que creen en mi nombre y serán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si vivieran cosas mortíferas no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán sobre los enfermos pondrán sus manos y hay milagros sacado al menos cuando ven los demonios salen gritando y las personas son sanadas y curadas y a su nombre algunos que no tienen mucha fe pero así luchando luchando le hacen dos tres oraciones y llega a sanarse completamente y a su nombre porque no todos tenemos la misma fe quiere saber que después de que se muere el alma sale y se va a un lugar o no vamos a como ir malo san lucas capítulo dieciséis gloria al señor eso para que usted sepa aquí no estamos hablando cuentos gloria al señor estamos hablándole la verdad en cristo jesús san lucas capítulo que dieciséis aleluya vamos a leer algo de eso gloria al señor dice gloria al señor en el versículo diecinueve adelante el rico y lázaro que viven lázaro era un méndigo que siempre tenía en mente a dios lo hacían los malos no robaban que era pobre méndigo por el temor a dios o sea tenía en cuenta a dios posible no pertenecía a un lugar donde le enseñaban del diermo y la ofrenda para que dios lo bendiga pues era méndigo pero era méndigo que tenía a dios en su corazón y me aleluya y a su nombre y había un rico que se veía este de púrpura y hacía grandes banquetes y el méndigo de cuando en cuando pasaba por ahí comiendo de las migajas que había de la mesa del rico y a su nombre en el versículo veintidós dice y aconteció que murió el méndigo y fue llevado por los ángeles al seno de abrán murió quien el méndigo en ese momento que muere el méndigo se para queda por ahí botado muerto era méndigo el cuerpo no tiene nada que ver el cuerpo regresa al polvo de una o de otra manera ya murió el méndigo y dice aleluya y fue llevado por los ángeles que fue llevado su alma el alma sale después de la muerte inmediatamente su alma el que le pone el aguijón de la muerte es el diablo porque es el que ha venido para matar ya con la autorización de Dios murió el méndigo y su alma que salió del cuerpo fue llevada adónde aleluya gloria señor que me ven gloria señor dice fue llevada donde estamos a los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado el rico fue sepultado de repente con grandes discursos con un cajón con un cajón enchapado de oro y no sé cuánto gloria señor murió el méndigo aleluya gloria señor y murió también el rico y fue sepultado y en el hades el hades es el infierno y en el hades alzó sus ojos y alzó sus ojos el rico que acá era rico que se vea púrpura tenía mucha plata pero no tenía Dios en su corazón la riqueza no te salva las riquezas son buenas pero no te salvan aleluya hay que ser rico con Dios primeramente ya hay que ser rico con quien con Dios quien vive y en el hades el hades estaba el rico y en el hades alzó sus ojos estando él en tormentos y vio de lejos sabrán y alázaro en su celo pues yo le digo después que muere usted se va al infierno o se va a la vida eterna va a ver todo el rico estaba debajo de la tierra porque el infierno estaba debajo de la tierra ahí está el hades después ya no va a ser el infierno debajo de la tierra sino la tierra va a ser el lago de fuego ese es el final total quien me vea el rico murió fue sepultado y en el hades estaba atormentado por una llama de fuego y alzó sus ojos y miró a quien a Abraham y a Lázaro en su seno Lázaro y Abraham no estaban en la tierra está allá arriba pero los vio pues después que muere así se pierda o se salve usted va a ver Abraham también lo veía al rico y hubo un diálogo entre ellos que le dice el rico aleluya quien vive entonces el rico dando voces dijo padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta y ama como el rico que tenía mucha riqueza ahora es mendigo que está pidiendo que moje Lázaro que estaba en el seno de Abraham su dedo en agua y va y le refresca y que le dice Abraham pero Abraham le dijo hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males pero ahora este es consolado yo aquí y tú atormentado se cambiaron las cosas uno estaba consolado en la presencia de Dios gozándose como cordero de la manada el mendigo el despreciado aleluya y el rico que se vestía de púrpura y comía grandes manjares ahora estaba en la candela ahora se yo que vive dice Lázaro también males pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado además de todo esto una gran cima está entre nosotros y vosotros de manera que los que quisieran pasar aquel aquí a vosotros no pueden ir no pueden ni de allá pasar acá es imposible ya se murió y se perdió no puede pasar que vive aleluya entonces le dijo te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que nos vengan ellos también a este lugar de tormento se volvió predicador pero muy tarde que ven tendrían ricos y con hermanos igualitos aleluya buscaban solamente riquezas y que les preí que para que no vayan a ese lugar y que pasó y habrán le dijo a moisés y a los profetas tienen oiganlos oye le pregunto a usted a donde está moisés y a los profetas si ya ha muerto hace unos seis mil años cinco mil años más o menos donde está moisés y los profetas aquí en la biblia aquí está moisés y están los profetas que viven usted en la biblia en el antiguo testamento ahí está moisés el que sacó el pueblo de ejito ahí está moisés y están los profetas que profetizaron está el profeta que se llama jesucristo el profeta de los profetas que viven a ellos hay que oír y le dicen y si no les oye ni a los profetas aunque resucite a la edad no se van a persuadir para que es como echar las perlas a los cerdos y aquí la verdad dicen no echéis las perlas a los cerdos porque las van a pisotear que viven aleluya entonces ahí lo único el otro tuvo que resignarse dama aleluya aunque resucite y no se van a persuadir que los oigan que le oigan a moisés y a los profetas si quieren ser salvos que viven aleluya para terminar vamos a la cena a la cena primer corintios capítulo aleluya capítulo 11 lo oras señor versículo lo oras señor aleluya 23 adelante institución de la cena del señor lo oras señor aleluya cuantos quieren ir al cielo levanten la mano seguro porque hay hay cielo y hay condenación eterna hay las dos cosas y las dos cosas son eternas eternas que viven y para eso viene el señor jesuito para salvar lo que se había perdido el hombre está perdido por el pecado el pecado te instituye de la gloria de dios porque dios es santo y dios no hizo a un hombre pecador el hombre entró en pecado porque se dejó engañar por el diablo así es así y el diablo engañó a todos los hombres el diablo es el que engaña a todas las naciones engaña a los reyes engaña a los gobernantes engaña a todo el mundo con diferentes tipos de pecado vamos a leer aquí institución de la cena del señor dice san primer corintios capítulo 11 versículo 23 adelante porque yo recibí del señor lo que también os he enseñado que el señor jesús la noche que fue entregado tomó pan aleluya aquí está hablando paulo paulo no conoció a jesús por si acaso paulo no gustaba de jesús paulo era un perseguidor de la iglesia de cristo aleluya un perseguidor hablaba mal de los creyentes era una autoridad los llevaba arrastrados jalándolos para meter los presos a otros los hizo matar porque él era autoridad y él daba el visto bueno para que maten a esteban lo mataron esteban esteban el diácono y ahí estaba saulo se llevaba en esos tiempos era fariseo él era religioso él creía en dios él ayunaba él hacía muchas cosas él oraba pero era perseguidor de la iglesia de señor jesús en otras maneras perseguía a jesús lo orase yo ya entonces en esa carrera que él estaba perseguiendo a jesús ahí se le aparece la luz arriba en el cielo y se quedó ciego iba a este con guardaespaldas soldados en caballos a a damasco y ahí en el desierto allí ahí le vino la luz y cayeron porque estaban poseídos y saulo se quedó ciego y viene la voz del cielo y le dice saulo saulo ¿por qué me persigues? saulo como estaba ciego lo único que le quedó preguntar ¿quién eres tú señor? yo soy jesús a quien tú estás persiguiendo aleluya yo soy jesús a quien te estás persiguiendo ¿quién vive? ya me imagino como se quedó saulo se le estremeció su cuerpo y se vio y vio la realidad cual es que él estaba errado que estaba persiguiendo la iglesia de dios y se quedó ciego y le dice señor y ahora ¿qué hago? levántate sobre tus pies porque para esto te ha parecido primero para ponerte por ministro es jesucristo el que llama a ministros yo no puedo llamar a un ministro un día conocí por eso que el día lo falla porque no lo puso dios y no lo puso el pastor aleluya que me ven cuando dios pone al pastor haciendo mal no 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 lo saca aleluya hace malo hace bien pero es el pastor es el ungido de dios el antónio que me denunció es el ungido de dios saúl era el ungido de dios david era el ungido de dios y saúl perseguía a david y david lo respetaba porque lo respetaba porque era el ungido de dios y por dios por eso dios amaba a david porque david amaba a su enemigo que me ven usted también había a su enemigo no porque está caído usted va a aborrecerlo no nada david amaba a saúl dios se le puso una portrea en sus manos para que lo mate él no lo mató estaba dormido saúl ahí y todos sus soldados ahí con las espadas clavadas ahí roncando y david se acerca y le agarra su manto le corta un pedacito de la punta para testimonio que me ven y le dije oye mata a lupes y a ti usted lo ha puesto no no voy a estirar mi mano contra el rugido de jehová ese es el amor a los enemigos que limpio extiende a su mano pero yo no que me ven ya entonces eso es lo que pasó en esos tiempos gloria al señor y saúl este como este saulo también perciera la iglesia y era religioso que me ven y le dice levántate ponte sobre tus pies porque para eso te ha parecido para ponerte por ministro de las cosas que has visto que ha visto una luz y se quedó ciego y cayó al piso y los soldados también cayeron por tierra que vive es lo que había y es lo que saulo escribe en el libro de los hechos capítulo 26 ahí está de las cosas que has visto y de las que me apareceré a ti ya que quiere decir que me va a pasar se le va a aparecer para decirle cosas que él debería hacer ya yo también tengo testimonio similar como dice saulo yo no he recibido el evangelio por hombres sino porque dios me habló desde el cielo yo también antes que me convierta el evangelio dios me habló desde el cielo que me esa luz que vio saulo esa luz también la vio pero antes de eso yo tuve un mensaje más o menos no sé de qué tiempo un mensaje yo no puedo decirle de repente algún día usted va a saber cuando estemos arriba que me vean ya entonces eso mismo le pasó a saulo yo no he sido predicado por hombres yo he sido predicado por dios mismo me habló desde el cielo que vive dios no me ha puesto dice este el hombre no me ha puesto me ha puesto dios y a su nombre entonces le dice de las cosas que has visto y de las que me voy a aparecer a ti librándote tu pueblo y mandándote a los gentiles para que abra sus ojos para que pasen de las tinieblas a la luz de la potestad de satanás hacia dios aleluya y reciban perdón de pecados y herencia entre los santificados en mí quien estaba hablando jesús jesús lo estaba hablando aleluya y lo manda que se vaya a un lugar que iba a ir un hombre un discípulo y porque le manda a un discípulo si yo le hablo aleluya a mí también yo me habló pero yo ahí yo me convertí si me dio mi educa ya estaba por las patas de la cama porque fue una cosa tremenda y mi cuerpo le levantó en la oscuridad arriba y estaba la voz potentísima y vi la luna convertida en sangre como dice apocalipsis 6 12 la luna convertida en sangre y daba vueltas y la voz no sé qué tiempo me habló ya y luego aparece una luz en la oscuridad porque estaba todo oscuro y me dice acércate a esa luz para que alumbres al mundo porque el fin viene lo hace qué tiempo hace hace 38 años más o menos que vive a su nombre después ya conocí el evangelio ya Dios me habló pero no no me convirtió Dios le habló a Saulo pero tampoco lo convirtió porque Dios es orden no voy a creer porque Dios es orden Dios ya te va a convertir en todo Dios dejó el evangelio a los hombres y el respeta eso ya el respeta ese orden le dice ándate a la calle tal ahí va a ir un discípulo y va a ir y te va a orar para que abras tus ojos y recibas el Espíritu Santo y le dice a un discípulo ándate a tal lugar a la calle tanto número tanto ahí hay un hombre que se llama Saulo de Tarso y está orando aleluya anda y ora por él para que reciba la vista y reciba el Espíritu Santo y el hombre Dios dijo no señor como oye ese hombre ese hombre lo que ha hecho con tu iglesia lo que está haciendo con tu iglesia ha matado a muchos a otros se los ha llevado presos no señor no me mandes ahí anda lejos porque instrumento mío es y yo le voy a enseñar cuánto tiene que sufrir por causa de mi palabra que vea él perseguió y después le persiguen a él así es así todo lo que el hombre sembrar eso se hará por eso usted no haga lo malo porque va a recibir cosas malas también ya su nombre entonces es Saulo de Tarso llega el el nombre de Dios y lo encuentra orando ahí y le dice Saulo de Tarso vengo en el nombre de Jesucristo que se te apareció en el camino y le oró y se le caieron unas escamas de los ojos y comenzó a ver ahí está el milagro ahí está las señales y luego le oró para que acepte Jesucristo él lo hizo que acepte a Jesucristo porque el evangelio Dios lo ha dejado a los hombres él tampoco te convierte sino nosotros los discípulos de Cristo ni los ángeles los ángeles anhelan predicar pero para los ángeles no los ha dejado porque vea a su nombre y entonces acá por eso es que Saulo él no lo conoció a Jesús él no lo ha conocido él lo vio cuando estaba en una luz ya Jesús ya había subido al cielo pero se le presentó ahí que viva y aquí dice porque yo recibí del Señor yo recibí del Señor y como recibe porque así yo le había dicho de las cosas que yo me voy a manifestar a ti y otras palabras de lo que te voy a decir que hagas así es así ahí todavía no había San Mateo no había San Marco no había San Luca no había San Juan ya ahí Saulo de Tarso no conocía de la cena porque no estaba escrito todavía el Nuevo Testamento ya hacía pocos días que Jesucristo había muerto y había resucitado el Nuevo Testamento no estaba escrito todavía entonces Dios le habla y le dice lo que hizo la víspera que él iba a ser entregado a la muerte y eso y ahora que ya existen los evangelios ya sabemos que la víspera que él iba a ser entregado él tomó pan y lo bendijo oró a Dios y le dio diciendo tomar y comer que este es mi cuerpo que por vosotros es dado hacer esto en memoria de mí y luego agarra la copa y también la bendice y dice esta es esta copa es mi sangre del nuevo pacto ahora Señor cada vez que lo hagáis mi muerte anunciáis hasta que yo regrese ¿quién vive? ¿hasta cuándo? hasta que regrese ¿qué va a regresar? arrebatar su iglesia y eso no miren y aquí Saulo Saulo tenía comunión con Dios hablaba con Dios Dios sigue hablando la vila está cerrada ya pero él cuando quiere hablar habla por ejemplo aquí habló todos los miembros que reciben pensión 75 no pasan mi cena y eso hablo yo acá lo repito y trato y trato de que no pase cena el que recibe pensión 75 ¿quién vive? pensión ya y algo otras cosas también él le habla yo le digo aleluya tal persona yo ya la deseché si ya la desechó ¿yo qué voy a hacer? a que me ponga a llorar yo no puedo hacer nada y por si acaso cuando el Señor desecha desecha con el pecado llega al colmo algunos están tristes porque dicen mi familia no tiene esperanza no diga eso por ahí uno creo que hay disciplina por fornicación lo que debe de casarse y un bautizo bautizarse y pasa la cena y se salva mejor es perro vivo que leo muerto ¿quién vive? y el estadio puede buscar la salvación cuando lo desecha el Señor así como a Saúl es muy diferente es muy diferente porque ha cometido un pecado que no tiene perdón hay pecados que no tienen perdón así de sencillo ¿quién vive? por eso usted cuídese obedezcale al pastor el pastor te habla la palabra de Dios y Dios dice sujetate al pastor y obedécele ¿ya? porque el pastor es el que vela por tu alma como quien tiene que dar cuenta Dios entonces el pastor es el que va a dar cuenta a Dios entonces cuando se disciplina entonces ya queda fuera del pastor entonces el pastor ya no da cuenta por esa alma y esa alma se salva por su propia cuenta ¿qué me ven? o regresa como el hijo pródigo se le perdona y sigue adelante y a su nombre a su nombre por ahí cree que dice algunos que Dios que el pastor le va a dar oportunidad a Dios cuando la persona obedece al llamado de Dios el Señor dice arrepiéntete arrepiéntete acepta Jesucristo y bautízate y espera la gracia de Dios aquí dice Pablo porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan quien le dijo el Señor el Nuevo Testamento no estaba escrito aleluya no estaba escrito ahora está escrito está en estas epítolas porque ya después fue un tecido ya porque los que los que han escrito los evangelios son los que andaban con Jesús y ellos han visto ya ellos han visto lo que Jesús hizo y esto mismo también Dios le dijo a Saulo que nunca lo había conocido Saulo quien vive dice y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomar comer este es mi cuerpo que por vosotros es partido hacer esto en memoria de mí así mismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto de mi sangre hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí todas las veces que bebieres en memoria de mí que me vean mi muerte anunciáis aleluya que me vean cada vez que pasamos la cena estamos recordando la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo él hizo la cena justamente en la tarde del jueves que fue entregado sería pues las siete ocho de la noche después que comieron la pasca ahí es donde ya se hizo el Señor ya y el jueves en la noche en esa misma noche es que Judas pues lo va y lo entregaba ahí lo entregó Judas en esa noche Judas no pasó cena eso no tiene vida entenda que me vean aleluya entonces este va y lo entrega gloria al Señor y ahí lo llevan como a las tres cuatro de la mañana lo llevan de Pilatos y ahí los discípulos también iban así se escondían tenía miedo ahí donde Pedro lo niega en esa madrugada lo negó Pedro que me vean me corta en el cuello me corta en el cuello pues yo me la voy a pegar algún día que me vean aquí le dice pues gloria al Señor así mismo también tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa se le va a parte de mi sangre hace esto todas las veces que la bebieras en memoria de mi aquí cada mes que al final de mes pasamos la cena mayormente el sábado porque lo mío tengo que hacerla en en Chota aleluya y así estamos pasando cena cantidad de pueblo de Dios somos miles y miles como ustedes se imaginan aquí por ejemplo hay casi mil mañana va a pasar más de mil en Chota y pues los anexos pasan doscientos trescientos ciento cincuenta hoy en los anexos hay como seis anexos que se van a dar a dar cena que vean vaya de Chota también y otros anexos que también se van a repartir la cena y así estamos predicando el evangelio no ha habido muchos pastores porque el pastor levanta a Dios yo estoy orando para que levante pastores usted lea la Biblia ayune ya no esté esperando ser pastor deje que el Señor lo levante yo nunca esperé ser pastor pero si hace obra de pastor y usted también puede hacer obra de pastor imitando a su pastor no la señora la Biblia dice acordado de nuestros pastores que hablaron la palabra de Dios mirar cuál es su conducta el resultado su conducta e imítale su fe cuando el pastor es digno de imitarle pero si el pastor te denuncia te caluna a ese ya no a ese ya no lo imito yo vende comida esa a ese ya no lo imito yo vende cosas en la iglesia materiales eso no lo imito acá se vende milas porque la Biblia es el pan del cielo ya es palabra de Dios no es cosa material que mueve algunos como dice por ahí el de que nos hace la cuya venden trapos y por eso no hay milagros no acá no se vende nada de cosas materiales la Biblia no es cosa material la Biblia es la palabra del Espíritu Santo que mueve a su nombre luego dice tomando la senda indignamente el versículo 27 de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor por tanto pruebe cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen duerme quiere decir que se murió pero no se murió para condenación sino para vida eterna porque está pasando cena el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna dice el Señor y yo lo voy a resucitar en el día posterior porque mi carne es de la vera conmigo y de mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre en mi permanece y yo permanezco en el por eso los milagros acontecen porque el permanece en un cristiano que está pasando cena y pasa cena porque está guardando su palabra ¿quién viva? si para los examinados nosotros mismos no seríamos juzgados mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo así que hermano dice Pablo hermanos míos aleluya cuando reúnais a comer esperados unos a otros las iglesias donde no hay señales para comer y vender comida en su iglesia esta comida no es la comida para la esta comida que Pablo está hablando es la cena el pan y el de esa comida está hablando Pablo ya no habla de comida de comer materialmente comida de usted ¿quién viva? versículo 34 si alguno tuviera hambre coma en su casa ¿a dónde debe comer el cristiano? en su casa si come en la iglesia está mal y hay pastores que los yang mal venden como iglesia para la ofrenda de Dios esa no es ofrenda aleluya se llama enriquecerse ilícitamente que viva y por qué lo venden porque su iglesia está escrita en la sunar así porque ahí hacen para que se escribe la iglesia con qué va a financiar su asociación o su iglesia y ahí tiene que poner con qué va a financiar aquí con qué va a financiar la iglesia con diezmos y ofrendas conforme la palabra de Dios en tal y tal lugar voto de nacimiento y qué ofrece la iglesia milagros sanidad liberaciones transformación del cuerpo del alma una vida cambiada para hombres y mujeres y eso es lo que hacemos es que ven de comida en la iglesia está escrita así por eso que nadie puede decirle nada prácticamente son restaurantes no son iglesias que ven así está escrita su iglesia por eso vende comida y donde vende comida no hay nada ya su nombre la iglesia Dios amor cuando no vendían comida los milagros acontecían en los demonios igualito que acá porque es la misma iglesia ya el pastor no permitía que coman ni una galleta y poco tiempo después el diablo se metió con unas hermanas jóvenes que querían ir a predicar y como no tenían pasaje le pidieron al pastor que querían hacer un un queque para vender en la puerta a la hora de salida y el pastor les aceptó ahí fue su caída les aceptó quiere ir a predicar para eso la ofrenda aquí hemos mandado a varios países a predicar con la ofrenda de Dios no se han puesto a vender comida ni los hermanos y las hermanas de la ofrenda de Dios se les ha dado para su pasaje y no poco un pasaje cada cada tres personas eran más de diez mil dólares que se le se invertía para pasajes alimento y estaría aquí miren pero en Dios amor queríamos este ir a predicar el pastor podía haber les daba el pasaje y les permitió que vendan para que se vayan a predicar y se pusieron a predicar y la gente como llegaba así cantidad y hoy la hermanita vendiendo que vendes hermana que 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 nos a predicar dame tantos dame tantos y lo vendía rapidito y cuando lo vendía rapidito pusieron al frente de la iglesia un kiosco a la hora de la calle que terrible al mes en las campañas ya no había un kiosco sino en cada campaña habían cocinas industriales con unas tremendas ollas llenas de choclos de huevos duros de cuáquer de café y ahí se cae esa iglesia eso conocía cuando yo me fui a Panamá y en Panamá también estaba la iglesia así mil lado ya no habían porque ya Dios no estaba con eso pero yo comencé a botar todo lo que es comida solamente les di la comida que es esta la palabra a Dios que se molestaron algunos y aunque se moleste pues a mi Dios me ha mandado que me aleluya me amenazaban me amenazaban bueno Señor no me pegaba porque no podían y yo me volaba a ellos y yo estaba misericordia se ponían como todos durados y según tenía yo testimonio porque los que esa iglesia con los mil lados había crecido pero cuando ya se metió el diablo ya no había mil lados los que querían ser salvos se salieron de ahí y cuando llegué yo comenzaron a regresar y me decían pastor ordenles duro a estos porque son rebeldes a los pastores que han venido antes de usted los hacían bajar llorando del púlpito ese testimonio había aquí aleluya y yo le decía me han dicho que ustedes han hecho bajar llorando a los pastores de acá si yo hubiera venido antes que sus pastores ni miembros hubieran sido de esta iglesia y me miraban así con la mirada como toros bravos que me venían y yo le decía y me miran como toros bravos no aleluya a ver ahora pues ahora van a llorar ustedes y no decía nada porque el dios estaba ahí y los demonios estaban gritando se levantaba el diablo inmediatamente se manifestaba que me van entonces ahí calladito calladito aleluya después se peleaba ahí uno del púlpito y el otro allá abajo y por ahí expulsé a uno ya lo expulsé y me dijo te voy a acusar ante ¿cómo se llama? consulado para que te voten en Panamá andas que este si dios quiere que me vote me votarán pues si no yo acá me quedo ¿quién era? ¡Mis Dios! y me quedé seis meses pero de ahí me sacó me trajo el señor acá ¿qué me va? ¡Mis Dios! pero voté comida frigideres que había allá y para eso uno tiene que ser valiente cobarde ¿qué va a hacer eso? cobarde no es eso no, que me va hasta me pueden pegar no te van a pegar ya su nombre ¡Mis Dios! ¡Aleluya! no te van a pegar pero si hacen las cosas bien pues estás con Dios si estás sin Dios mejor no no digan nada allá su nombre ¡Mis Dios! ¡Mis Dios! entonces la comida es veneno en la iglesia ya aquí no se vende comida y Dios quiere que venga Jesucristo antes que la iglesia se vaya a corromper porque la iglesia se corrompe ahí está Dios una iglesia gloriosa yo estaba allí ya milagros paralíticos ciegos que veían ofrendas y diezmos que la gente ofrendaba y diezmaba aleluya 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 que miren aleluya que miren si alguno tuviera hambre coma en su casa para que nos reunáis para juicio las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere dice el apóstol Pablo amén ahora si vamos a poner de pie que esta palabra entre a su corazón y le ayude y se sabe usted amén vamos a ver a ese señor aleluya vamos a orar también con usted vamos a orar un momentito gloria al señor aleluya comienza a decir gloria 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 a Dios gloria a Dios gloria a Dios todos orando todos orando para el resto que estás en los cielos santificado sea tu nombre ven a tu reino hágase conforme a tu voluntad así en los cielos como en la tierra aleluya aleluya gracias señor en esta hora habla de tu palabra que tu palabra no regrese vacía señor gloria a Dios gloria a Dios convence al mundo de pecado y salve el señor salve el señor traiga las almas a los pies del señor jesucristo para que se convierta en sus y tú los salvo mi Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias Padre gracias Hijo gracias Pito Santo amén y amén gloria a Dios gloria a Dios aleluya bajen sus manos quiero hacer una oración para los que están aquí presentes y todavía no han aceptado a Cristo o si han aceptado para que se reconcilien y aparte a los oyentes de la radio también de repente algunos por la radio han aceptado a Jesús y quieren conciliarse también y todavía algunos no han aceptado pero escuchó la palabra y gustó la palabra a Dios entonces convierta hacia Dios y procure usted salvar su alma porque la condenación es eterna y la salvación también es eterna gloria a Señor que me da cuantos humanos sea tus ojos diga conmigo Señor mi Dios Dios de Abraham de Isaac de Jacob te doy gracias por tu palabra en esta hora Señor te suplico misericordia Señor Jesús yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos Señor Jesús límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario por mis pecados lávame cuerpo alma y espíritu y que mi nombre quede escrito en el libro de la vida y mi vestimenta esté blanca y desplendecente para el día de tu venida gracias Padre gracias Hijo gracias Cristo Santo amén un aplauso para Señor Jesús gloria a Dios aleluya alabamos al Señor libre libre Cristo me hizo libre me hizo el Señor para alabarle para libre me hizo el Señor libre libre me hizo el Señor para alabarle para alabarle para adorarle libre me hizo el Señor amén gloria a Dios todo el asiento siéntese gloria al Señor Jesús usted que aceptó al Señor Jesucristo por primera vez le recomiendo tres cosas lea la Biblia ore a Dios oración ya llega antes no ha llegado porque Dios no escucha al pecador pero cuando acepta Jesucristo Cristo lo perdona y pasa de muerte a vida y ahora si usted ora aunque sea un padre nuestro haga la prueba y Dios le va a escuchar amén Mateo 7 7 el Señor Jesucristo dice pedir y se os dará como pide a través de la oración pedir y se os dará busca y haré y haré y amar y se os abrirá gloria al Señor aleluya ahora vamos a otra cosa vamos a las ofrendas para la casa de Dios la iglesia marcha con 10 ofrendas y esas ofrendas son voluntarias amén y si usted ha traído un voto porque recibe un milagro también vamos a orar por esos votos que trae quien puede hacer una ofrenda de 50 soles o ha hecho un voto de crecimiento y ha traído pasa por acá yo quiero orar por su ofrenda gloria al Señor aleluya a ver vamos a ver la cajita para poner las ofrendas si es que hay si no hay no hay problema yo le bendiga 100 soles trae el hermano para la ofrenda Dios yo le bendigo un encargo 500 soles ¿cómo se llama usted? Amado Álvaro Ramírez usted trae 500 soles según voto que milagro ha recibido pastorio yo hice un voto de 500 soles porque se se robó una una novilita de año y oré y clamé a Dios y le dije que si se sana la novilita traje 500 soles de agradecimiento y la novilita se ha sanado ayer le vendido en 1700 y hoy le traigo su ofrenda la ofrenda ya se sanó milagro a Dios aplauso para la señora su aleluya así ¿cómo se llama? yo Marlene Cruzado yo hice mi voto milagro que recibió a través de las oraciones a Dios y los votos y los votos de nacimiento ¿de qué le respondió el señor? yo me cogió un dolor de mi canilla y después pasó mi rodilla de la nada y después yo dije señor yo voy a hacer mi voto de 100 soles y no pasó nada entonces lo mentí mi voto de 150 y ahora estoy sana y curada usted estaba enferma me cogió un dolor de rodilla de la nada me cogió y oro a Dios oro a Dios hago un voto de siempre pero no le escuchó aumentó el voto a 150 y de allí Dios le escuchó ahora está sana y le sanó Cristo Jesús a través de las oraciones con los votos y le dice a pentecostal la cosecha gloria a Jesús Dios le bendiga 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 después algún milagro que tiene después dos allá solamente todos por ahí dos tres correcto se ha mejorado todo su cuerpo también un voto de 20 soles aplauso para el señor Aleluya y quien quisiera ofrendar con 20 soles pasa por acá Dios le bendiga Dios le bendiga usted tiene un chancho y estaba enfermo con fiebre con fiebre y usted oró con un voto en la iglesia pentecostal cosecha y yo sana mi animal y ya lo sanó Dios aplauso para el señor Jesús mi testimonio cojí mi voto estaba enfermo demasiado con dolor de estómago y la barriga y Dios me ha sanado y vengo a dar mi testimonio y he traído mi voto ¿qué la recibió? ¿quién se sanó? saludar yo mi persona ¿estaba enfermo? sí estaba yo enfermo ahora adiós 10 y 40 minutos 10 y 40 minutos 10 y 40 minutos Dios le bendiga Dios le bendiga así es oyente de la radio la gente viene a este lugar porque aquí hay milagros sanidades Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga para que usted vea lo que Dios hace y con 10 soles ¿quién quisiera ofrendar? pase por acá también aquí hay milagros sanidades por eso es que Dios cuida su iglesia habla mal de la ofrenda del diezmo si con el diezmo la ofrenda recibe milagros las personas con el diezmo recibe milagros económicos aleluya siembra y le produce abundantemente gloria al señor aleluya Dios le bendiga aplauso para ese Jesús Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga con 10 soles ¿quién quisiera ofrendar? pase por acá también con 10 soles Dios le bendiga gloria al señor Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios dice que de este testimonio de su yunta no se ha dejado de uncir pero ella se deja ya por eso venió ya ¿cuál es el testimonio? dice que su yunta no se ha dejado de uncir y ahorita ya se deja hizo un voto ahora Dios y ahora se han vuelto mansitos aplauso para el Señor Jesús hasta los weyes se vuelven mansitos oyentes con la oración de Dios gloria a Jesús aleluya si el toro a veces se vuelve mal se vuelve malo porque el demonio se le mete y cuando ora a Dios Dios le saca el demonio al wey y queda sano y queda el wey mans por aquí pasó una vez un hombre se iba a uncir su yunta de toros por acá y pasó todo soberbio y gritó al hermano que estaba parado ladrones le dijo y se fue a uncir su yunta de toros y al estar unciéndole yunta de toros un toro lo agarra de acá le cortó le trae en el estómago así cargado en sábado y el estómago afuera por soberbio aleluya para que el toro se vuelva así es porque Dios permite que el diablo se le meta así es así el hermano trae su voto da su testimonio que no se dejaba uncir porque estaban en demonio los toros ya el oro a Dios con un voto Dios reprendió de los demonios y el toro normal como debe ser pues ya está sin demonio así es así ¿quién me ve? ¿se da cuenta lo que es confiar en Dios o no? claro pues hasta los animales se sujetan ahora sí vamos a orar todos de pie gloria al Señor acá también el hermano también tiene sufrido Dios le bendiga bendición apaga su voto de escena en su mano ahora los hermanos bien los visitantes no ya si el visitante si no ha pasado tiene la moneda puede ponerla en su mano también acá tengo mi voto de escena vamos a orar comienza así gloria 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 aleluya 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 para nuestro Padre Celestial Dios todo pero te damos gracias el nombre de Jesús mire estas ofrendas con arado Señor recibe la Señor recibe tus votos estos nombres que están aquí confirma la bendición en el nombre de Jesús reprende Espíritu Salvador reprende Espíritu Salvador salve demonios salve demonios salve en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios aleluya tome el asiento por ahí van a pasar los hermanos con los alfalitos tienen alguna cosa y cantemos quien da con alegría y en el cielo brillará en el cielo brillará en el cielo brillará quien da con alegría y Dios te compensará y el Señor multiplicará oh Señor bendice las ofrendas oh Señor bendice las ofrendas bendice que ofrendan de todo corazón la vida a ellos bendiciendo cada día oh Señor que da con alegría y el cielo brillará a esta hora estás escuchando la voz de salvación en tus hogares en tus hogares con alegría y Dios recompensará y el Señor multiplicará oh Señor bendice las ofrendas bendice que ofrendan de todo corazón dando a ellos gozo paz y alegría y el cielo bendice cada día oh Señor y en la con alegría en el cielo brillará en el cielo brillará y anda con alegría y Dios recompensará y el Señor multiplicará amén gloria a Dios damos gracias por sus ofrendas sus votos su tiempo que usted da Dios lo tiene en cuenta y un día el Señor se lo va a recompensar la Biblia dice vuestro trabajo en el Señor no es en vano recibimos tanto acá bendición como también bendición eterna es lo que dice Jesús no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla corroe y el ladrón hurta hacer tesoros en el cielo la ofrenda el diezmo los votos es usted está haciendo tesoros en el cielo y Dios lo va a recompensar eternamente ahora Señor aleluya y vamos a vivir pues una vida una vida gloriosa como beceros en la manada aleluya así vamos a estar contentos alegres vamos a estar con Dios ya sin preocuparte que sea de mí cuando me muera como me moriré ya no va a llorar aleluya porque a veces algunos lloran porque porque nos aborrecen y cuando nos aborrecen nos da ganas de llorar y a su nombre no hacemos lo malo y nos aborrecen la hermana pasaba no hizo lo malo le tiró el otro cemento y ahora no tiene mano para que tire cemento y a su nombre le falta una mano y una pierna así que se quedó pues cero al menos con la pierna siquiera para que camine o si tiene las dos manos y no tiene una pierna pues no con muletes pero si le falta una pierna y una mano ¿cómo va a caminar? ya no puede pero tiene esperanza de salvarse porque eso hacía también Saúl ¿cómo se llama? Saúl no Saúl eso hacía Saúl Saúl era el hombre más malo pero Dios lo trajo a su gloria ¿quién vive? esa persona puede venirse convertirse en el evangelio de bautizarse y ya como le faltan dos extremidades ya peca menos porque ves con todo el cuerpo pecamos ya pero estando así ya si se enfrenta pues lo único que le espera es esperar en el Señor ¿quién vive? no pasa los hermanos con los sobres por ahí hay los votos de agradecimiento y de cena para los miembros el agradecimiento para todos miembros o visitantes que quieran hacer un voto hágase un voto si se le enferma a su animal hágase gloria al Señor porque esos animales los ha criado Dios y para qué los ha criado para mantenimiento del hombre que Dios crió a su imagen aleluya para eso ha creado esos animales ya gloria al Señor pasa solo el poder de Dios puede cambiar tu ser la prueba yo te doy Él me ha cambiado a mí no ves que soy feliz sirviéndole al Señor nueva criatura soy nueva soy amén pase pase los hermanos quiero darles un consejo respete a los demás para que también lo respeten a usted ya por acá hay un miembro que ha quedado disciplinado creo que no ha venido porque esta disciplina ¿por qué? debe ser soltero le ha escrito una carta a una hermana casada con hijos bueno que no sabía que era casada doctora pero la hermana le ha dicho que ella no es soltera y que es casada tiene su esposo y sus hijos y a pesar de que le ha dicho que es casada le ha vuelto a escribir hay tres problemas está bien que por ignorancia de repente le escribió pensando que era soltera pero la hermana le contesta que ella es casada y que tiene sus hijos y los dos son miembros aleluya y el esposo de la hermana es inconverso y el aleluya de la iglesia la cosecha mandándole cartas ya le mandó una la hermana le contesta que ella es casada no puede aceptarle ninguna carta y después le vuelve a mandar otra carta ya por ese motivo es que ya ahora queda disciplinado que me vean no haga eso respete la vida dice Dios no nos ha llamado a inundicia sino a santificación respete a su prójimo respeto guarda respeto usted quiere casarse ore a Dios ya ore a Dios aleluya y no haga lo que el mundo hace anoche escuché en cadena de visión un guay hoy escucho la radio música no es Dios no condena que escuche música pero escuché solamente para chequear la radio que escuchar no hay problema ya y yo estaba escuchando de repente escuché uno que es este una cantante mujer como decía cholito llévame a tu tierra y nos iremos los dos no se como es ya ustedes a ver que eso pasa por acá y me acordé ¿sabe de qué? de lo que había pasado ahí en Chota una hermana miembra del coro se deje engañar por un falso miembro y se estaba yendo con el cholito ahí me acordé con razón pues estas hermanas algunas se escuchan y lo ponen en práctica porque la que canta es una mujer cholito llévame a tu tierra le dice y la cholita se estaba yendo con el cholito a su tierra te levanté para rescatar en chiclayo que me ve aleluya y ese cholito era casado y ya había estafado a varias hermanas andaba estafando ahora cree que ya se prendó porque ya lo han denunciado poquito más y lo meten preso ¿quién me ve? aleluya usted no se confía y quiere casarse ore a Dios ore conózcase con la persona otro por ahí igual se quiere casar con entonces si la novia es de acá o de otros lugares ¿y qué pasa con el novio? ya ha hablado con la familia todo pero el novio cae por tierra ¿cómo se va a casar una joven que está en comunión con un hermano que está cayendo por tierra está cayendo por tierra está peor que el que el ateo peor que el católico ¿ya? está peor si cae por tierra es que algo ha hecho y se le ha metido siete demonios siete demonios más ¿y por qué se quiere casar? porque el no le dice nada no le dice que cae por tierra pero si sabemos que cae por tierra y así no puede casarse una hermana que está en comunión pues te ore a Dios diga al señor dame una esposa dame una esposa señor ¿quién es? muéstrame y usted acompañado de una persona puede hablar ¿ya? usted puede conversar pero no conversen yéndose caminando los dos solos no o llamándose por teléfono olvídese usted de teléfono algunos se casan por teléfono puede ser que se casaran primeramente caen en fornicación aleluya que me ven nada de de teléfono porque por whatsapp no, no nada de eso usted sea santo sea santa el que es santo santivíquese más ahora señor muchos usan el celular diciendo miembros de la iglesia ¿para qué? para hablar con jóvenes y hacerlas caer en el pecado que ven ahí en Chachapoya había uno que estaba en la obra se comunicaba con una hermana y le decía que era de Chiclayo que estaba allí que la estaba viendo y no le decía su nombre y ya conversaban conversaban le mandaba fotos y no sé qué y por aquí la hermana entusiasmada para casarse aleluya y le había dicho yo yo te estoy viendo le decía yo estoy aquí en la sede nacional le estoy viendo y ahí cree que le había dicho que le iba a esperar allá afuera aleluya hasta ahora creo que está esperándole ¿por qué? porque después llegamos a descubrir que la persona era casada y era el que estaba en Nuevo Cajamarca no hay chachapoyas apoyando al que está dirigiendo tenía su esposa sus hijos y conversando con una joven de Chiclayo y la joven le estaba creyendo y me hablaba que ya iba iba a ir a hablar para para el matrimonio pero ¿cómo se llama? que había un nombre falso por ahí aconteció y 57 minutos Loreto del Perú ya son las 10 de la mañana con 57 minutos siempre hay quejas del dirigente siempre hay quejas ya y los hermanos le dicen pastor visite nos dice o mande a alguien para que nos visite porque el dirigente nos hace esto esto y yo ya le he dicho a ese dirigente ya le he dicho ya ya le he dicho y si igual que me va ahí no sé si habrá pecado de carne pero pero golpea a los hermanos a los hermanos no se les golpea nada que me va a nadie a nadie se le exhorta como hermano como hermana al anciano como si fuera su mamá al anciano como si fuera su papá que me va se le habla conforme la palabra de Dios pero con mansedumbre considerándote a ti mismo dice la Biblia no vaya a ser que tú también caigas y como quisieras que te exhorten que vive considerándote a ti mismo no vaya a ser que tú también vayas a caer vamos a orar por los votos aleluya que difícil es para ser salvo si o no orando a Dios no es difícil porque Dios nos va a ayudar pues te va a mostrar esto estás haciendo mal si te estás haciendo mal ya no hay que hacerlo que vive aleluya esto estás haciendo mal ya no lo hago ya no lo hago aleluya dejo de hacerlo porque el Señor me dice eso yo lo hago aparte lo que está en la vila también que vive se vancito yo soy vancito si tu enemigo tiene hambre de comer yo me encuentro con el pastor Antonio Ibero que es mi más grande enemigo yo lo saludo y lo invito a comer lo único que en su enseñanza yo no no me contamino así es así que me vean pero le invito a comer si no le decía ah tú me denunciaste por aquí por acá y no sé cuánto no que le voy a decir eso si él fue mi pastor que el día lo venga ya bueno es cosa de él pero yo no tengo porque ni menospreciarlo ni faltarle respeto y si me invitan y si me acepta a comer yo le voy a comer y miren no para pelear ni para reclamarle nada sino para enseñarle mansedumbre amén aleluya vamos ahora levanten sus manos para Dios y a tus ojos comienzan a decir gloria 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 a Dios glorioso Dios y para celestial tiramos gracias en el nombre de Jesús bendice tus votos santificalos en el nombre de Jesús bendice los votos de agradecimiento aleluya y también los votos de cena si él guarda la congregación del pecado señor en mi sinicorio salva de esta salva mi Dios en el nombre de Jesús un jesuitos votos reprendo espíritu salve el nombre de Jesús amén gloria a Dios aleluya ahora señor reprendemos los demonios con los votos el hermano sus toros se volvieron bravos él hizo un voto ese voto como estaba orado y ahí reprendemos los demonios y con ese voto los demonios salieron de los toros y ahora están tranquilos se dejan un sir que me da aleluya vamos a saque su cadena de miembro para participar después de la cena vamos a orar por los que están enfermos amén todo un poquito de paciencia en la hora de la cena va a orar por nosotros aunque sea glorifica a Dios la gloria a Dios gloria a Dios no sabe orar un padre nuestro sino glorifica a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios y eso el señor le agrada el señor le agrada que le glorifiquemos y él está aquí por si acaso aquí en todo lugar aleluya el salmista David que conoce a Dios dice donde huiré de tu presencia donde el hombre no puede huir de la presencia de Dios nada si me voy me subo por los los cielos ahí tú me estás viendo si desciendo al cielo el cual es al cielo ahí tú me estás viendo donde huiré de tu presencia no puede el hombre ahora huir lo digo que le queda es pedir misericordia aleluya eso es lo que decía Sanaví señora donde voy a huir yo de tu presencia no puede el hombre aleluya que alguno les escuche la oración porque está en pecado pero Dios está en todo lugar y aún nuestros cabellos tiene contados de toda la humanidad no solamente del pastor o del miembro no de todos de todos de todos y si se le cae un cabello Dios lo tiene en cuenta y a su nombre aleluya se le cae un cabello Dios lo tiene en cuenta cuantos cabellos se me habrán caído yo voy a orar para que no se me cae mi cabello ya aleluya porque si no voy a quedar como Eliseo Calvo pues ahí le dijeron sube Calvo aleluya y los maldijo en el nombre de Jehová por decirle Calvo y vinieron unos osos y los hicieron pedazos porque le insultaron al hombre de Dios unos cuarenta y dos muchachos cuarenta y dos muchachos ya y se burlaban del siervo de Dios estaba regresando apenas porque Elías ya se le fue y para donde se le fue para arriba Elías fue llevado para arriba al cielo puede ser que cuando Elías nace de de la mujer como se llama Elizabeth él conocía a Jesús él conocía a Jesús donde lo había visto arriba pues que lo presentó Jesús estaba como un judío más ahí así como usted está ahí y Jesús lo señala es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Jesús le dice bautízame yo te voy a bautizar a ti tú bautízame a mí y Juan Bautista no era cualquier profeta era el más grande profeta de todos los tiempos que vive pero sabía que era Jesús pero Jesús no era cualquier profeta Jesús era Dios pero hecho carne y él lo reconocía que él era Jesús porque Elías vivió arriba y Juan Bautista es el Elías que debía de venir y está escrito que Elías iba a venir a preparar el camino del Señor y vino con otro nombre ¿para qué? para que caigan los judíos por tanto pecado Dios mismo permitió que venga con otro nombre y Dios mismo permitió que nazca en Belén siendo María y José de ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? de Nazaret él vivió en Nazaret el Señor de Nazaret maldita esta gente que no conoce la ley el Salvador no va a venir de Nazaret va a venir de Belén y de Belén vino Jesús que no lo sabían es cosa de ellos eran de Nazaret pero la autoridad de Belén llamó para que se cense y allí fue José y María y María estaba en los días de dar a luz y como no había hospedaje todo estaba copado se quedaron en un pesebre y allí le vinieron los dolores y allí dio a luz María a Jesús el Salvador del Mundo o sea nació en Belén ahora Señor aleluya así son las cosas de Dios bueno vamos ahora a que vamos a poner de pie vamos ahora los que no tienen carnet hermanas mujeres pasen aquí hermanos varones pasen ahí al frente ya si es que se ha olvidado su carnet porque algunos se olvidan aleluya y si está sin carnet los que están ya tienen que estar con su carnet cuando pasan con la maneja usted les enseña su carnet el Diego ya sabe que no da sed si no tiene el carnet y si usted se le queda su carnet tiene que pasar adelante entonces el dirigente ya sabe que es su oveja aleluya y que está en comunión porque puede pasar una oveja que no está en comunión aleluya alabado sea vamos a orar levanta su mano si a tus ojos voy a lavar las manos con los diáconos para administrar la cena amén comienza así gloria 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 a Dios